Nadie puede dudar de que seas un técnico pro-Monsanto o pro-desarrollo de este tipo. Has participado históricamente en lo que es el grupo de Madras de Barrio Tuzangó, en los procesos ambientales en la provincia de Córdoba y por eso, y porque también has participado de las reuniones, las comisiones y la redacción, finalmente lo que quedó esta ley, te hemos consultado y te queremos preguntar, ¿a quién favorece esta ley? Mira, casualmente anoche un colega tuyo de Buenos Aires me hacía una pregunta en los mismos términos y sorprendido él por el nivel de consenso que había alcanzado la ley, y me decía, es cierto, acabamos de entrevistar a un legislador de la oposición, supuestamente que están referenciados como opositores al gobierno de la Sota, y nos acaban de señalar que es una muy buena ley. Y yo le digo, la verdad que hoy por hoy no estoy en condiciones de poder aseverar eso, por todo el proceso que se dio en cuanto a la forma previa al tratamiento de la ley, porque es una ley que arranca con 36 artículos, el proyecto que aparece a la mañana temprano aparece con 50 artículos, y el último, el proyecto definitivo que se sanciona aparece con 98 artículos, es decir que es muy complejo. El gobierno provincial, el del azotismo, tenía una ley con 30 y pico de puntos, se fue enriqueciendo con los aportes de la oposición y de ustedes, y terminó con el triple de articulado, con 90 y pico de artículos. Exactamente, en ese sentido yo no estoy en condiciones de poder decir si la ley es buena, porque eso lo vamos a ver con el correr del tiempo, recién cuando la ley comienza a tener aplicaciones, efectivamente. En ese sentido, mi duda podría ser, bueno, ¿quiénes son los garantes de cumplimiento de esta ley? Yo creo que la problemática medioambiental que hoy estamos padeciendo los cordobeses no es un problema legal, Yo creo que existen leyes que son muy buenas, que han sido sancionadas por el Congreso de la Nación, como la Ley General del Ambiente, la Ley de Presupuestos Mínimos del Bosque, la propia Constitución Nacional y la Constitución Provincial, contienen cláusulas expresas que hacen a la preservación del ambiente. ¿Y qué aporta esta ley? El problema es que lo que tienen que aplicar, lo que son los funcionarios públicos provinciales y la justicia provincial no han aplicado esas leyes. Entonces, si esta ley, si bien es cierto que está enriquecida con el aporte, el debate y la participación de ciudadanos y compañeros comprometidos que dijeron, bueno, tenemos la posibilidad de discutir una ley de ambiente, es importante que no quedemos fuera de esta discusión y de una vez por todas no se vuelva a cometer lo mismo que pasó con la ley de bosque y tomemos participación. Y sé que le han puesto mucho trabajo y mucho énfasis y muchos de los aportes que hoy refleja la ley vienen de parte de compañeros militantes, académicos, acá hay profesionales con reconocido prestigio, como la doctora Morales de Lamberti, que ha sido una de las asesoras. Entonces, me parece que enriquece y yo creo que a futuro puede ser un instrumento que de alguna forma venga a salvaguardar el tema del medio ambiente. ¿Cuáles son los principales puntos de aporte? Yo creo que lo importante, y no va esta ley con respecto a la ley de presupuestos mínimos, la ley general del ambiente, cuando incorpora la consulta popular como un mecanismo de participación ciudadana, eso es algo que no está previsto precisamente en la ley general del ambiente, y también innova cuando incorpora dentro de los institutos esto que señalaba recién el legislador Clavijo, que se hace referencia a la evaluación de impacto en salud, esto es muy importante, porque fíjate vos que uno de los reclamos que están haciendo los vecinos de Malvinas es que se haga un relevamiento de pedirme el ojo cuando se tuvo conocimiento del problema de plaguicidas que hay en presencia de los vecinos. Así que me parece que es importante, esta iniciativa es importante que se haya establecido un procedimiento de cómo se van a llevar adelante las audiencias públicas, el amparo específico, si bien es innecesario, me parece que puede aportar algún elemento con respecto a algunas cuestiones que no estaban muy claras en la provincia de Córdoba. ¿Quizás la próxima batalla sea la reglamentación de esta ley? Sí, seguramente, y una de las cuestiones que me parecía que era importante poder señalar y que es muy sensible a la opinión pública el tema Monsanto, porque yo creo que uno de los detonantes del conflicto de ayer fue una errónea interpretación o la falta de información respecto a la situación de Monsanto y la forma en que esta ley puede impactar sobre ese proyecto. Nosotros cuando participamos en el debate fuimos precisos en señalar una sola cuestión con relación a la empresa Monsanto y que se refiere a la ley de ordenamiento territorial de bosque, es decir, perdón, de la ley de ordenamiento de uso del suelo, porque hoy en Córdoba tenemos una ley de uso del suelo, esa ley ha sido violada por el anterior funcionario, el secretario de Ambiente, el doctor Boco, y de hecho nosotros hemos denunciado penalmente esa situación, porque hoy donde la empresa se está instalando, está violando esa ley de uso del suelo, porque es un lugar que está destinado a actividad agropecuaria y no industrial. Bueno, este proyecto inicial presentado por De la Sota permitía la posibilidad de rever esa ley, lo cual nosotros entendíamos que a través de esta revisión de la ley de uso del suelo, en definitiva se podrían estar incorporando algunas condiciones que facilitaran la instalación de Monsanto. En ese sentido, creemos que ha sido oído eso, porque hay una cláusula expresa, si me permitís, dentro del proyecto de ley que habla sobre la situación de Monsanto, me parece que es aplicable la situación de Monsanto, y que en el artículo 20, cuando habla de la licencia ambiental, la licencia ambiental es el último acto de la evaluación de impacto ambiental, es decir, la resolución por el cual el secretario de Ambiente admite o rechaza un proyecto. Permite o no. Dice que todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad de aplicación, no puede presentarse nuevamente en su evaluación. O sea, Monsanto no podría presentar un nuevo estudio. Si hoy se aplica esta ley, Monsanto, por ejemplo, no podría continuar este proyecto porque ya fue rechazado el estudio de impacto ambiental.